¿Qué es la cultura de nuestro pueblo? Por una parte, nombrar y agradecer su colaboración entusiasta y desinteresada en este pregón a Paisala, a Ixacundia Danza Zaldea y al Pirulo Chou. Os pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. 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 A todos os pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para todos ellos. Os pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!